Yo creo que es una... en este momento hay reuniones interhospitalarias e intrahospitalarias como para ver de qué forma paliamos la situación. Hoy por hoy hay una ayuda estatal que es el REPRO y que, bueno, aparentemente es hasta junio, lo cual creo que va a ser imposible sostener después de junio los hospitales, así que yo supongo que esto habilitará para que haya mayores reuniones y mayor debate sobre el origen de la situación económica que está en los hospitales. Doctora, hoy por hoy el hospital, hablando del HAM, del cual usted desempeña tareas, ¿cuánto dinero pierde por mes? Para que la gente entienda, digamos. Yo creo que hoy el HAM no se podría sostener si no tuviera el REPRO. Entonces el REPRO representa más o menos 20.000 pesos por mes por, digamos, por trabajador. Así que imagínese que nosotros tenemos alrededor de los 280, 270 trabajadores. Así que eso representa para nosotros hoy el sostén. Aún así, aún con el REPRO, muchas veces no podemos llegar a cubrir los gastos que tienen que ver mucho con el sostén hospitalario que ha aumentado tanto. Oxígeno, todos los desechos que son, ustedes saben, ha sido nuestro problema en el último tiempo. Hay un montón de situaciones que el hospital no podría afrontar si no tuviera ayuda estatal. La pandemia económica no cesa, porque no cesa el aumento general de los productos hospitalarios. Yo creo que todos los lugares ya han aplicado aumentos que los hospitales no han podido reacondicionarse en el tiempo de... ni siquiera hemos llegado a la pospandemia. Por lo tanto, seguimos con déficits importantes económicos a nivel hospitalario. Y yo creo que ninguno de las instituciones de Bahía Blanca escapa a esta realidad. No es una situación puntual del HAMS, sino es una situación puntual de la salud en Bahía Blanca. Creo que no ha habido una reactivación lo suficientemente fuerte, ni tampoco hay un aumento de la seguridad social suficiente como para sostener esta situación. Doctora, usted decía el tiempo límite del tema a mitad de año, junio. El panorama no es bueno. No, porque no cesa la inflación, no cesa el aumento de precios y no haya un aumento real de todo lo que sostienen los hospitales privados, que es la seguridad social. ¿Qué error juegan las obras sociales hoy? ¿Están jugando, están activando o no? Yo creo que se han ceñido solamente a un aumento sobre las paritarias que hubieron de ATSA y no hay un aumento real sobre los costos que significa una internación, por ejemplo en este caso en terapia intensiva o en la sala o en el piso o una cirugía, con los costos reales de lo que eso casi prácticamente, muchas veces hay obras sociales en las cuales estamos a pérdida con la internación. O sea, prácticamente están subvencionadas por los hospitales. Gracias. 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 Gracias.